Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me preguntes que te dirá lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me cortas la respiración Y en todo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Y en todo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca choca tú me estás cantando, con ese choca choca me estás cantando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca choca